Imagina un caso donde dos personas se pueden robar un millón de dólares. Hablemos sobre si hay que matar a los homosexuales. Primero, si usted me sigue, se habrá dado cuenta de que yo no profundizo en temas académicos, ya sea filosofía de la religión o ciencia, específicamente en física. Aunque por formación y por trabajo deba moverme en estos ambientes, no es parte de mi objetivo en TikTok. Mi objetivo es más general, de cuestionamiento y divulgación. Dicho esto, si le interesa una narrativa más académica, sobre todo en temas de ética, le recomiendo la cuenta de Skeptic Thinker. Ahora sí, ¿matamos homosexuales? En su video, Skeptic hace una diferencia entre hacer el bien porque nos lo dijeron y el poder llegar a un conocimiento moral a través de la reflexión. El otro día estaba yo en un live y un aleluyo, es decir, un cristiano que además es fanático, dijo que había que matar a los homosexuales porque lo dice la Biblia. Un cristiano normal podría pensar que esto está mal, que es un extremo, pero al mismo tiempo diría que no robar o amar al prójimo son cosas que hay que hacer porque lo dice la Biblia. Independientemente de la discusión sobre la interpretación de versículos, que no es el tema, este es uno de los peligros del cristianismo. En el caso del humanismo, hay un cuestionamiento sobre el tema. ¿Por qué está mal que dos seres humanos se amen y expresen ese amor? Entonces se conversa. Si vemos que no le hacen daño a nadie, a no ser que haya un alguien que considera que esto es un daño por razones infundadas, y que más bien estamos respetando un derecho que les ha pertenecido desde siempre, entonces acordamos que podría ser una buena idea, un descubrimiento de conocimiento. El punto, espero que esté claro, no es la homofobia, sino el proceso por el cual llegamos al conocimiento moral. Es el resultado de justificaciones, no es simplemente porque un libro lo dice o porque es dogma. Esta, entre muchas otras, es la diferencia entre el cristianismo y el humanismo. Los humanistas no consideramos algo bueno o malo solo porque nos lo dicen, porque es un mandato, porque está en un libro, sino porque hay una comprensión producto de una conversación y justificación de aquello que es bueno y que es malo.